Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el fondo que estáis viendo pues no es la casa de siempre, es la casa de los abuelos de Sar y bueno, hoy vamos a hablaros de unas cuantas noticias importantes, bueno, hablaros no, yo, hablar, o sea, me estoy confundiendo. Bueno, vamos con las noticias, prestad atención porque a todos son importantes, perdonad que no hable muy alto porque no quiero molestar tampoco a nadie. Y a nadie de casa, digo, o sea, no a nadie de vosotros. Bueno, tampoco quiero molestaros a vosotros. Bueno, la primera noticia la he encontrado en una página que, bueno, pues no he emitido nunca, ¿vale? Con eso no lo quiero quitar mérito ni nada, pero bueno, puntos dobles este fin de semana, el fin de semana que viene, según parece, en Modern Warfare 3. Esta noticia es de Xbox 360, así que no sé si en Play también estarán los puntos dobles, pero bueno, según dicen, habrá puntos dobles ese fin de semana y recibiremos un token o una ficha de prestigio de esas para canjearlas en lo que queramos. Recibiremos un email a... a ver, esperad, primero de todo. Para recibir esto tenéis que estar registrados en Call of Duty Elite, en el modo gratuito, no hace falta que sea el modo premium, sino en el gratuito. Os metéis en Call of Duty Elite.com y os registráis. A veces da problemas, a veces no da problemas, intentadlo todas las veces que podáis y que os salga. Y, bueno, quizá con esto quieran fomentar un poco el que la gente se apunte al Call of Duty Elite, ¿no? Ya que empiezan a haber gente registrada y gente tal. Yo digo que no es nada... o sea, no es nada malo, no es una pesadez. O sea, os podéis registrar en un momento y encima, bueno, tenéis ventajas. O sea, podéis mirar muchas cosas y tal. A mí me parece divertido el Call of Duty Elite y el Battlelog y todas estas cosas. A mí me gusta mucho comparar estadísticas y tal. Y, bueno, recibiréis esto en un email. No sé, supongo que habrá un código para canjear y os darán los puntos dobles. O sea, lo recibiréis en el email que pongáis en el Call of Duty Elite al registraros. Así que atentos a ver a cuál email ponéis. Tendréis un token o una ficha de esas de prestigio y puntos dobles. A mí ya no me hacen falta porque los puntos dobles, esto es experiencia doble. Solo sirve para... o sea, lo doble que te dan no son puntos para subir la clasificación global, sino para subir de nivel, tú, ¿sabes? O sea, es que, ¿en qué diferenciar experiencia y niveles? O sea, experiencia y puntos. La experiencia es para subir niveles y los puntos, pues, para el ranking de puntos. Y, bueno, dejando ya eso a un lado, otra noticia bastante importante que, la verdad, en parte, bueno, primero vamos con la noticia buena de Battlefield 3. Seguramente el próximo DLC vengan con algunos mapas nevados. Es una posibilidad que estén estudiando, ya que en Bad Company 2 fueron los mapas que más gustaban. Y habían bastantes, o sea, los mapas nevados, o sea, a mí por lo menos me gustaban muchísimo los mapas nevados. Y aquí volverán a haber mapas nevados, están estudiándolo cómo hacerlo y lo van a hacer, seguramente, muy probable. Así que en el próximo DLC posiblemente hayan mapas nevados. Están muy contentos con la acogida del Back to Carcan. Y están trabajando en ello. Y luego vamos con los problemas en Battlefield 3 de PlayStation 3. Hay problemas ya graves. No son problemas simples. Para meternos en materia, los problemas con el micro ya son secundarios. Hay problemas de input lag. ¿Qué es el input lag? Es cuando tú estás jugando, ¿vale? El mando. Si esto fuera... A ver. Aquí mire la pantalla. Si esto fuera el mando, ¿vale? Si tú le das al joystick, la reacción del muñeco va un poco más lenta. O sea, va como con lag el mando. A ver si me entendéis. No sé si me entran entendiendo. Va con retardo, ¿no? Tú le das y va con retardo al muñeco. Eso hace que la precisión no sea buena. No sé si veis mis vídeos cuando los veis que tengo la sensibilidad muy baja por eso. Y se va bastante. O sea, se va por esto, no por otra cosa. O sea, el día que arreglen el input lag en Play 3, vamos a jugar todos muy diferente y muy raro. O sea, estamos acostumbrados ya a jugar así. Y bueno, deben arreglarlo ya porque es algo insostenible. A mí, yo no sé. No sé. Es una cosa que no mucha gente sabe, ¿no? Lo del input lag. Yo no lo sabía. No lo sabía para nada. Me lo dijo un usuario. Y a partir de ahí ya investigué a ver qué tal y todo este rollo. Y sí que es verdad que hay input lag. Bueno, ya lo dice DICE y todo. Que lo están arreglando, lo están mirando para arreglar. Y es algo que toca las narices porque en el Killzone 2 también ocurría. Y se nota. O sea, se nota. Ahora que lo sé, veo que se nota en parte. Se nota en parte. O sea... Te acostumbras, te acabas acostumbrando. No está claro, te acabas acostumbrando. Y jode. Jode. Jode porque es un buen juego y jode que pasen este tipo de cosas. Yo estoy volviendo a jugar. Estoy jugando un poco menos al Modern Warfare. Y jugando un poco más al Battlefield. Para subir niveles y tal. Estoy intentando jugar con el caza para subirlo de nivel. Y ahora mismo me está siendo imposible. Me está siendo totalmente imposible porque no tengo ni las bengalas ni nada. Y ya la gente ya está muy viciada en los cazas. Y ya tienen las bengalas, los misiles y todo. Y me está costando mucho. Y estoy haciendo todos los consejos que veo. O sea, estoy metiéndome en extremo también. Bueno, en extremo no, en fanático se llama aquí. Metiéndome en fanático para poder matar antes. Pero no, no hay manera. No hay manera. O sea, estoy todo el rato volando y no mato a nadie. O sea, ni a los tanques puedo matar. Siempre hay algún caza en el aire que tiene misiles. Y te revienta. O sea, los puedo esquivar. O sea, manejarme bien. Me manejo muy bien con el caza. Puesto que juegue bastante al Warhawk. Que es un juego de aviones básicamente. No es de aviones solo, pero me metía siempre los aviones. Y se manejaba mucho más difícil que en el Battlefield. En el Battlefield yo dije... Me parecía más fácil de manejar el caza. Me parece más fácil manejar el caza que el helicóptero. A mí se me da bastante mejor. O sea, no quiero decir que es fácil, sino que se me da mejor manejar el caza. O sea, no tengo ningún problema en moverme. Es algo que ya está por lo menos solucionado. Que no me jode. Pero no puedo cargarme nada. Lo único que he conseguido es dejar inutilizado un caza y ya está. Pero saltan enseguida y claro, es imposible. Nada. Seguiré intentando y intentando y intentando. Pero ayer estuve dos horas y no conseguí nada. Así que bueno, seguiré intentando hasta subirlo porque... Necesito subir un caza. Por cojones. Porque me apetece matar con las armas y eso. Y si no lo subo ya, ya dentro de un mes ya no voy a poder. Porque ya todo el mundo tendrá dinosaurios y todo ahí metidos. Y bueno chavales, espero que os haya gustado las noticias. Creo que se me olvida algo, pero no sé el qué. Es lo que me jode siempre. Siempre se me olvida algo y no sé qué se me está olvidando. Pasad por el informativo también. El informativo semanal. Y por el canal de José Emilio Lías para ver algunos cuantos lives en los que salgo yo. Y os lo paséis también bien. Y bueno chavales, eso ha sido todo y hasta la próxima.